Hola que tal, los invitamos este 26 de diciembre a los 15 años de nuestra hija Uri Ibarra García en la comunidad de La Jolla estará tocando el grupo Los Cachorros de Juan Villarreal Los Inamables de Cedral el grupo Inegable en la comida estará tocando Relé Huequis y habrá una chiva de... creo que es de 10 mil pesos en primer lugar y ya otras dos por ahí nos acomodamos la misa es a la una y media de la tarde en Zaragoza de Solís quedan todos cordialmente invitados gracias ¿Y usted como padrino, qué le va a regalar a la quinceañera Rubí? ¡Hay muchas cosas! Esta fiesta es patrocinada por Empanadas, el Mercadólogo del Futuro con los favores más acapulqueños pruébalas ya Lo que a usted le hizo falta fue una botanita ni unas empanadas no le parecerían una muy buena adquisición el día de hoy tengo de jamón con queso queso con jamón y el chumburón dietético se le hizo falta yo voy a dejar una صانía y ya me va a salir se leaines yo voy anat de mis contentos ese conflicto yo voy a dejar esto ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!